Como resultado de la gestión del gobernador Sergio Casas ante el Gobierno Nacional, se concretó la firma de un convenio para la ejecución de 197 viviendas en la provincia. Las unidades habitacionales serán confeccionadas entre nación y provincia y beneficiarán a familias de Chamical, Vinchina y Capital. El acuerdo fue rubricado por el gobernador y el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio. Luego de conocerse la distinción internacional que recibió La Rioja por ser la primera provincia en obtener un bono verde, el gobernador destacó la distinción que la prensa internacional le hizo a La Rioja y ratificó la decisión de la provincia de consolidar la producción de energías limpias. Este bono de 200 millones de dólares está destinado a la ampliación del Parque Eólico Arauco. Acompañada por el legislador provincial Ricardo Quintela, la diputada Teresita Madera visitó los comercios ubicados en el barrio cementerio que fueron beneficiados con el programa Adelante, a través del cual se busca impulsar a negocios familiares con obras, asesoramiento contable y publicidad en medios locales. Las familias agradecieron el apoyo a los comerciantes en un contexto de crisis económica que dificulta el mantenimiento de los mismos.